Venezuela es uno de los pocos países del mundo en los que para saber lo que está sucediendo no se puede recurrir a la gran mayoría de la prensa, la televisión o la radio. El 90% de los medios no hablan de tener la mayor inflación del mundo, de la escasez de alimentos, la grave situación de salud o las protestas contra el gobierno. Venezuela son dos países opuestos, la tierra de fantasía que reflejan tantos medios y el caos del que nos enteramos por internet o en las redes sociales. De hecho, Venezuela es el país de América Latina donde más personas se informan de la realidad política por redes sociales. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? En el año 2002, Hugo Chávez culpa a los medios de comunicación de tener un rol importante en su breve deposición. A partir de ese momento, la política del gobierno es comprar medios y dificultar o atacar la operación de aquellos que no estuvieran casados con la revolución. A finales del 2004, se aprueba la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que busca regular los contenidos imponiendo restricciones que van contra los principios internacionales de libertad de expresión y que legalizan la censura previa y el control de programación. El 27 de mayo del 2007, RCTV, la emisora más vista del país, sale del aire por decisión del presidente Chávez de no renovar su concesión. Sus equipos fueron decomisados para comenzar un nuevo canal del Estado, Televisora Venezolana Social o TVS. 31 de julio del 2010, Diosdado Cabello, director de Conatel, cerró 32 emisoras radiales y dos televisoras regionales. En el año 2012, el gobierno excluyó el papel prensa de los bienes prioritarios para la importación y creó una empresa estatal para monopolizar la venta del papel. Desde entonces, de los 28 medios afectados, una parte pasó de diarios a semanarios, otras redujeron sus páginas y ocho salieron definitivamente de circulación. Entre 2013 y 2014, empresarios cercanos al gobierno compran casi todos los medios de comunicación que aún mantenían una línea crítica. Es la consolidación definitiva de uno de los objetivos del gobierno, la hegemonía mediática del Estado, trazada por el primer plan socialista que establece como objetivo lograr un control social sobre los medios de comunicación. Como resultado de haber cubierto las protestas del año 2014, el gobierno forzó a DirecTV y Movistar a sacar a la televisora de noticias NTN24 de su programación en Venezuela. Durante el año 2016, según la organización Espacio Público, hubo 366 violaciones a la libertad de expresión, una por día, incluyendo agresiones físicas, robo de equipos, prisión para reporteros, intimidación y censura. En 2017, el canal expulsado del país fue CNN en Español, debido a un reportaje sobre la venta de pasaportes venezolanos por parte de diplomáticos en el exterior. Queda claro, si los venezolanos queremos libertad de expresión, no nos queda más remedio que expresarnos una y otra vez. En la calle, en las redes sociales o donde haga falta, por la libertad. ¡Gracias!